¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo les puse el mencionamiento que les voy a hacer hoy construyendo con corazón, un camino con corazón, un camino con corazón. Yo les quiero contar que hace ocho años nosotros con mi esposo teníamos empresarios tradicionales, teníamos una vida como un cliente, trabajamos todo el día, ¿saben? Yo no vivía, no vivíamos nunca, vivíamos en modo dinero, modo trabajar para vivir, ese era el modo que nosotros teníamos. Y yo les contaba ayer un poco, soy un asistoso, pero de verdad, que nosotros, que para nosotros fue como, eso no era la vida que yo quería tener, ¿saben? Yo siento que cada uno de nosotros nos dio para grandes cosas y a veces se nos pasa la vida en la misma habilidad, ¿cierto? Y como, esa es la vida que yo quería tener. Y a mí me presentaron en Nuevo en Marketing hace ocho años, yo soy referida. A mí la persona que me presentó no me conocía, pero les voy a contar solo para quedar con nosotros. Este señor le presentó a su mejor amiga, y su mejor amiga le dijo que no. Y ella era la mejor amiga, su mejor amiga. Júreme, que cuando usted ve a una persona que le va a decir, no me vea, hay gente loca, famiguera, loca, eso es que, eso es el duelo. Esa violina cuando te tengo unidad, usted me va a llamar a mi madre, y me va a llamar a mi madre, y me va a llegar a decir, sí. Yo le escuché ayer que tenía un número de Quinter, y que se juntaba uno para mí. No, 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 no. Yo lo veo a tu mamá muy, 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 muy amor. Y yo quería, quería entrar por el canal de mi concreto. Y yo le decía, y me decía la de su empresa. Le tené que dejar que ir puestando a los que no se suele si yo le iba a pagar los clases. Entonces, eso me dejó, me da pena, me dijeron. Y yo tenía que estar los padres de colegio y yo le iba para mi carpeta a todos, a todos, a todos los papás, a todos los papás de las parmiquetas. Y me daba otro día a este personaje que dice, mi amiga, madre de tu colegio, me dio tu carpeta. Yo le pedía, sí, así, así, por eso se llamaba, ya se abandona. Pero miren, el que nos va a mostrar es que yo decía, yo escucha, que es eso. Yo vi el concepto, el cual es la primera vez que yo le digo a mi profesora, háganme si yo traigo a todos. Y nosotros están en dos. Y nosotros están en dos. En cuanto a una actitud de colegio, le da, a ese lado, o el precio de colegio. Pero ¿cuántos me ha dado un cifra factores en los profesionales? Y aún así se hizo un millón de dólares allá más bien. Y decir, todos vamos a creer. Ocho veces menos que a mí no se hizo un millón de dólares. Ocho veces menos que a mí no se hizo un millón de dólares y no ganamos el mundo. Pero literalmente cuando me dio un gran regalía, sí dije, no, o sea, se me salió a la cabeza y me dijo, no, o sea, con mis personas consumiendo esas cosas con las que están en medio. ¿Cuánto más me ha dado un regalía? ¿Por qué le hice cinco mil? Porque yo llevaba ocho años en mi clínica y tenía cinco mil pacientes de hace. Y empecé con una, o sea, aquí. Y nosotros mis amigos, doctor, que me hicieron, no, pero me había conocido. Pero al final, me dijo, con cinco mil, te vas a ganar doscientos mil. Y yo le dije, bueno, te necesito salir. Yo le dije, tú hay unaises cosas así. Y cuando le ocurriendo, ¿se hizo una película que se llamaba la cadena de favor? Sí. Sí, venía formada. Pero es que usted, yo un día a codec y yo me he oído todas las cosas. Yo no leo, las del agarrito, las del compañero de mi sienta, todo abierto. Así cual y todo y todo, solo eso. Y a mi hija de cara, como es muy fácil. Yo decía tú, tenés toda la gloria de la carrera del mundo. Uno le hace que cobrar tres, tres le hace que cobrar tres, y el mamá del mundo. Y yo le empecé a analizar con los dos sentidos nervios. Y a veces le van a hacer para los dos. Y yo le digo, te escucha. Vamos a cambiar el mundo. Y yo sentía el trabajo que es un ciudadano y eso no sirve cambiar el mundo. Y yo le dedicaba a una hora entera de trabajo. Porque yo tenía que mantener una empresa que tenía. Pero era la hora más apasionante que yo trabajaba, porque yo era lo que yo era de libertad. Libertad. Y pasó... ¿Por qué? Yo sé que si un negocio la duró una vez a la semana, me quebró. Sé que los negocios se construyen. Sé que la heredera florida. Hay una gente que me metió que dice, ¿quieres dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo mismo, por qué? ¿Por qué? Sí. Y en el principio, los estudiantes Empecé a ganar más peso al palo Empecé con sus imperias Con sus imperaciones de transportadores Y se ha quedado en la deletica Y ha quedado en la deludio Pero no hay niñez 6 veces después, un millón de dólares Para tener abajo, mi señorita te digo Es como un paro Se ha ganado mucho dinero Se acaba de hacer una vela semana Lo que se llama como gerente de sufrir Después de 30 años de su empresa Entonces les digo bien, si ustedes no tienen que entender de qué están Si no saben qué están, como lo dicen, uno no hace el principio de hacer Y para mí eso es el negocio más simple que me presento a la vida Yo acabo de un estrés, yo acabo de un novedad Yo me la paso haciendo amigos, viajando Y todo lo mejor que soy el grupo de aquí Y yo acabo de comprar todo, como que no tienen nada, no son grandes Nosotros pasamos a un millón de dólares al primer año de esto Y en el principio de que ya lo digo Y yo, wow, pero bien, llegamos a una convención Y nosotros, ¿cómo qué? Salió el ámbito de esas clínicas, yo no quiero pasar más en mi vida, ¿sabes? Yo no sé qué ver, no vamos a tener esas clínicas, pero no tengo eso Y salvo el doctor de la Universidad de Victoria y nos dedico ¿Vos a decir que tienes a vivir? Y se va a poner a nuestros intereses Y nos tenemos un cumpleaños en Estados Unidos Señores, son cuatro y ocho años Nosotros vamos a tener un bebé Les cuento esto para que ustedes vean Y les decía que habían un cumpleaños en Nuevo Marte Había tres de cargos Había tres de abogados Había un pedaño de seguros Había un pedaño de servicios Había dos pedaños públicos Había tres de todo Ahí vamos a ir a parar los pedaños Y yo, muchas veces, pero estábamos de esto Estás muy emocionante Yo también, pero para ir a usar dos de estos dos Se van a correr, todos Todos, 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 todos Y yo me fui Y se para esa La primera actitud de la ciudad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Les quiero contar Que me gustan muchísimo Que les ve una persona Con un hombre negro Y se preparo con esto Estoylico A los treinta años Era profesor de Arnid呪 No era新 Koudkrita De la arena Nada más esoлам Había un maio que antes Se estaba profesora Pero su esposo se quebró y ella no tuvo otra porque se acabó en el colegio que estaba y se acabó en el colegio y en el formulario de la gente ¿qué tal es que nos tocó a nosotros? pues puede ser de la gente ¿qué tal es que nos tocó a mí y no es que nosotros vamos a lanzar? y esa comunidad también lanza su fundación 100 niños agotaban un sexual y ha pasado solo 10 años se ganaba y ha pasado un hijo de alexander 100 niños tenía una casa una habitación alquiltazo alquiltazo y con violencia y yo ¡buah! y él sabe ¿sabes? aquí lo que yo quiero y aquí más pero el peor que tenía es que ya no había aprendido ya no tenía familia rica ya no tenía esas habilidades que era mentiría y yo no le dije y le dije ¡sabes! ¡no! esta es la protección que yo voy a hacer porque en esta vida ya emprendimos nuestro bien pero en un millón de dólares no lo vamos a ganar en esta vida y mucho menos ayudando a los demás pasando la brícula sin lo que es yo estoy en esta esta es mi profesión de malas todo lo que hice en mi vida lo que pienso en el mundo esto lo voy a hacer y les quiero decir esto porque nosotros hoy nosotros hoy estamos a una carrera de las bases de la edición y de la edición de la edición y vamos a ver cómo ya es desde la edición más importante la formadora y la edición y la realizadora de los sueños que hay una vez que existiré pero mire les quiero indicar que se va a hacer el cambio que se acercan lo que quieras ven desde el mundo lo que se dan nosotros tenemos que ser la solución ¿sabes? y tenemos el vehículo en nuestras manos el vehículo en nuestras manos y también hay que cambiar el mundo nosotros vamos a eliminar con nuestros celulos y vamos a después nos enseñar las masas y nosotros vamos a construir una oportunidad para sus vidas y hoy me quiero contarles que no soy la única persona que va a tomar su vida yo en esta industria hoy yo vi mucha gente que hoy me pensé que me he patrocinado me dijo es que ahora dicen que si se van a ustedes y yo sabía que me iba a pedir y yo sabía que con ese vehículo me voy a posicionar a los 30 años y tengo 30 y me voy a posicionar a los 36 pero el 35 de presión y si se me dice ¿no se me pasa a la gente por el mundo? ¿no creas que nada? es literal pero muy bien yo creo que no sé que existen nosotros no somos los procesos yo creo que no sé de todos los años pero la gente nos conoce así que hay gente ¿no? cuando nosotros fuimos a ver era triste y todas nos hemos explicado nos hemos explicado y se paró realmente bien a que se viste que era peligrosa y se paró esperamos así porque en los años se los besa a eso nos lo sabemos nosotros si hay que estar los hijos nos lo sabemos nosotros pero el pueblo que se creía en esa hermana Paula quizá era tal vez como la prueba era un ingeniero que se ganaba ¿cuántos ganaban? de 150 de 150 de 150 ahí yo estaba que no era el destino yo me lo tomo ¿sabes? así y yo les quiero que te pude una determinación ¿sabes? así súper determinada uno uno estaba así cuando empezamos a tener éxito nos mandaron competiciones nos mandaron un recorrido de ganar los dos y se me suena la gente y dice ¿tú cómo vas a hacer para garantizar la gente que dice un padre ¿cómo vas a hacer cómo vas a hacer cómo vas a hacer ¿cómo vas a hacer con ti de la duda? ¿cómo vas a hacer con ti de la duda? y hoy me dejé acercar a mí a hablar a la gente eran nuestras primordiales y éramos dinero en ese negocio que no era lo que nosotros nos damos o sea o algo que no lo hablamos pero mira escucha llegaba a San San ¿yo por qué no existía? porque es un tipo enorme y vicioso y en eso se escuchó porque yo lo voy a hacer porque esto lo estudió todo porque cuando yo lo estudiaba con cariño ¿verdad? y llega y llega a esa oportunidad y claro con el mismo momento para todos pero ahí se lo ve esto pasa hace dos años hoy es la sesenta de la persona que no va a hablar ni de mi mamá que no va a hablar a ver y lo todo tiene que ser en la lengua acá con los años y en la lengua yo lo intento y lo intento pero el perfecto de formar su vida y cómo se volvió el bebé su familia ¿sabes? por una decisión y como él nosotros sí tenemos esto es que nosotros lo vimos miren voy a contar lo que pasa en este negocio acá estamos sembrando ¿no? sembrando y la cosa está bailada tres años después me dicen que el día que me salió esa familia quedó a tu personaje y me dicen bien y le digo yo me voy a poner una visita que no es que no es para mí hay un hermano asesorio y yo me voy a subir ¿sabes? 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 ¡sabes! ¡sabes! no es oye miren ya hay como leyes se me dijo que leen pájima bueno y yo me dije ¿sabes? 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 y ya tres años haciendo esto ¿sabes? y ya hay que me caer sin cada tipo por cuento en siete en la calle dentro estamos todo en esa Y yo, pero decidí en un año. Entonces fue en el posto desde el 2018. Y después de tres años, un año. Diciembre del 2018, pasó hasta hace mil dólares, hasta hace que hay mil dólares. Y después había estado unidos, y después de tres millones de dólares del siguiente año. Y yo lo vi. Pucha, yo lo vi. Entonces, ¿quiénes? Este es un tema. Yo aquí, en el total de todos. Yo pensé que era la otra. Llegamos y dejamos que no. Ah, pero nos damos un primer viaje. Y yo me dejando, pero después de esa visión, porque yo trabajo. ¿Saben? Y nos dejamos que nos damos un viaje. Y yo le digo, yo no voy a ganar. Si no se lo ganan, yo no soy. Yo creo que es un tatuaje. Entonces, es una motivación grande, si yo no lo trajo solo por el mundo. ¿Qué es para mí? ¿Qué le va a hacer? Y salva que le dejo de esa empresa, que le dejo de una multinacional, y él va a votar y dice, lo voy a hacer. Y nos lo pide, no lo rechazar. Y a él le cuesta a la gente, y nos lo pide, no lo rechazar. 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 Y salva, y nada, y nada. Y yo, ¡ay, mi persona! No, qué me dejo, no lo rechazar. No, qué me dejo, o sea, no. Y nada más, en los otros, no lo pego, no lo rechazan. No, para hacer, la gente. ¿No? que se conoce muy mal y no se entiende ni nada ni nada y no les gustaba y faltaba una semana yo no he ganado pero yo no he ganado imagínense faltan una semana y los salgan todos estos son de una vez más antes les llamamos a la verdad que les había presentado cuando empezamos a hacer un negocio una vez les escuché y les necesitaba que les trataba de ustedes que si yo alguna vez necesitaba una oportunidad distinta y para mí eso era mucho yo lo he enamorado y yo lo estoy llamando hasta haber conocido una profesora amiga mía para hacer un negocio y yo lo he tenido un nuevo negocio y yo lo he tenido y yo lo he tenido y yo le digo pero le digo si el día que se va a dar tiempo que se escuchen estos tres milagros y yo le digo pues miren estamos saludando y le pienso un negocio y se la doy y le pasó y le dijo el primer el primer el primer entonces yo pienso como eso es tan transformador tan transformador y a mí me impacta el docentes o sea si yo siento que muchas es un héroe ustedes son docentes para sus familias ¿sabes? y es un héroe para las familias o sea es un héroe para sus papás y hay poco a poco más gente en el mundo para ellos tenemos una situación de cien de cien libros ¿sabes? pero no puede llegar a necesitar de gente no puede llegar a ser otro hoy ¿sabes verdad? y estos niños y yo mi hermano con la conmita de los ojos y estos niños son muchas tan góxicas no se me preocupó entonces al final yo siento que no es tanto a las señores y yo quisiera hablar de unas cosas bien importantes que para mí son clares porque son de ciencia y lo que les quiero decir es que cuando te mantienes construyendo con el corazón realmente sincronizado la gente con la cabeza pero la gente no te va a llegar si tú estás con mil proyectos con el foco pensando en mil cosas distintas la gente no te va a llegar de ciego ¿sabes? acá no me voy a hablar de un poco que el esposo sigue siendo que el proyecto de violencia es que para eso estamos creyendo la realidad el principio es que no es el sistema no pasa no pasa y el que tú dan incendio en el negocio oye te la daba 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 cuando te la daba cuando te la daba con la mente y el corazón sincronizado se me va a llegar a eso las personas correctas aparecen las personas correctas aparecen pero tú no vas a mostrar las cosas falsas y no dices nada nada yo quiero decirles eso yo nunca nunca me he ahí está la frase le hago yo creo que tú tenías que meoy que meoy que yo que estoy 夢 porque no me digo no sino pero sabemos que estamos en el servicio miren, yo era un nuevo mundo me pido en un computador con la corporación como una semana que sí que se mamó al lado del campo por favor de los chicos ¿verdad? yo era la gente que no había que ser se se conecta y cuando yo era en la calle yo no estaba sin hacerse como se les merece ¿sabes? yo no estaba sin hacerse yo no estaba sin hacerse ya no más ya no más ya no más y yo quiero ofrecer estar activa y todo el mundo me ve y se han estado hablando y tiene que ir porque me la pasas con el equipo y me está hablando entonces es mi tarea la gente con el talento y nosotros formamos un servicio y yo no lo estoy viendo ¿sabías que ustedes querían llegar a esta vida? 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 ¿sabías que todos ustedes querían llegar a esta vida? ¿sabías que todos ustedes querían llegar a esta vida? Acá tenemos un negocio Que por el tanto se cuente Con las acciones de uno Si uno trabaja De llegar a la gente correcta ¿De dónde nos tengo mi vida? De la persona que menos te esperas Si tú te mantienes firme Con tus sueños y con tu corazón Hasta que llegue la persona que te vea Estás una persona A donde ustedes necesitan mi vida Pero nos desfocamos ¿Sabes? No nos concentramos Y la gente correcta Va a llegar Y mi vida es la corona de Jorge Los días se cortan las manos Y la vida es linda Todo va a llegar Anderita, Juan, te va a llegar Te va a llegar Y Juan, te va a llegar Y yo no me voy a llegar Te van a llegar Pero no les va a llegar Si ustedes no están haciendo las cosas Así es No les va a llegar Si ustedes están pensando En hacer qué es proyectos En el momento Si ustedes necesitan La facilidad También están señales O no les llegan Cuando están decididos Cuando están decididos Y yo les voy a hacer Y yo les voy a curar Con la vida Que yo le digo Como la gente En hacer El costumillero Firme Ustedes no son Su mapopis Ustedes no son Su cheque de hoy Ustedes no son eso Ustedes no son eso Ustedes dicen Una camada De 31 duradilla Salió todos los días A cerrar tarea Acerrar tarea Con postura y firmeza Y él te diga Que no Ustedes no son 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 Adiós Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, les quiero decir ¿Esto es tan sencillo? ¿Es tan sencillo? Es como cuando tú estás con la energía con toda la energía Ahora, yo les quiero decir ¿Por qué? Puedes estar acá por 24 años y no quiero hacer nada más en mi vida ¿Sabes? No sé Pero miren Escribí a Daniel y se las quiero compartir porque era una razón por la que yo era a Jesús y es esta en vez de a Paola a ver que hay un interés que después va a ir a la y le dije ¡Ay! y le dije ahora en el puente ¡Ay! 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 El pueblo no se ha caído No puedo pero no se ha caído El pueblo no es la caída El pueblo no es la caída El pueblo no es la caída Entonces nos vamos con los códigos, nos traigo un poco así, en serio, en serio, en serio. Entonces miren, les invito a que se han usado y que entendamos que la gota de agua, que fue la gota, no por supuesto sino por supuesto. Gota a gota, tú vas a ser coronada, vamos. Gota a gota, gota a gota. kopa onZA, José… Cui poseria fue ereí esta ! ¡Gol! Gol! Es que empecé una cind станcia a todo. ¡Si! Es si tuve la cindulona de. Kah alma de ciendas y chef craza o le doy ¡��! Es así mucho porque yo estoy ... Miren, esos mранes son las cosas oli un poquito de No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cual ya lo tiene decidido. Miren, son los días de su vida hasta los dos niños, y la ciudad de México era en el principal, y yo a ella le decía a tu esposo, le decía que yo decía el psicofilorista, esas dificultades que me ayudaron a los adultos que no habían tenido problemas por los niños. leen 30 minutos, meditan 30 minutos, están en el comportamiento yo sé que hay algo que tenemos aquí, todos los días y yo les decía que era hasta yo, a los esposos, para decir que era ya que aspira, ya que aspira el corona, ¿sabes? entre ellas, y a veces les decía que no, vengan con ellos eso no hay manera, no hay manera, no hay manera ni las piernas que se revisen a los que no puedan haberte gustado no me he perdido un libro, pero no me he leído y si esto, miren, y otra cosa que pasa en esta industria que me parece espectacular es que acá no se prendían ni hay más bonitos, ni hay mejor familia ya no se prendían ni a los que viene de la strategia, ya no se prendían acá, ya no es que lo hicieron ya no es que lo hicieron más que lo hicieron, y que lo pasen una cosa en serio y ese es el, que hay que hacer tan demás No, porque vamos, tenemos que terminar en otras cosas, y nos viene, ole, por ahí. Él nos va a meter en la cinturidad. Miren, aquí vamos a tener, nos dicen, vamos a salir en ahora, vamos a tener un sueño literal, y yo, vamos a hacer con ustedes. Miren, suena, no, 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 no. Miren, que no, 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 no. Así que, agarra y lanza el agua presentada. Por ejemplo, con corona, presenta. ¿Entendés que presenta? ¿Está bien? Yo le he creído. Yo creo que yo entré a la presentación, perdón. Yo también. No se sale, los emprendedores hacen las cosas padres y ya. Así que lanza el agua, lanza el agua. Tú eres el chaval, el chaval que tú quieres ir. Tú eres el único que la verdad es que quieres ir y no hay nadie más para eso. Ahora, no sé qué contar, pero es que para mí es muy importante que ustedes se reconozcan como el que eres hoy. Porque estos 100 salieron de esta sala de esta noche a comerse en un lugar. Y seguimos, pues madre, a los 100. A los 100. Pero ahora, vamos a poder ser de la naturaleza que hoy nos puso. Aジャngo, y a la campionanía de nosotros en nuestro mundo. Y vamos a salir con ese corazón, esa postura. Y yo le aseguro que vamos a transformar montones a este país. pero lo que quisiera decir es que la gente que me dio yo y este niño me partí mucho porque los bebés los bebés las mil horas de mi profesor papá se van a decir de todos sus clientes y todos sus familias todos los que nosotros somos las mil horas de tiempo de nuestros papás la gente nos ha dejado y nos ponemos y nos ponemos que si vamos a construir este negocio en grande porque es nos toca salir de nuestros nos toca ser gente nos toca ser gente porque si construimos si nosotros somos presos vamos a construir un equipo de presos si somos disfrazos vamos a construir un equipo disfraz si somos en el mar vamos a construir un equipo de presos el equipo de presos el equipo de presos el equipo de presos isquie isqué no te vale así en serio y dice si existimos como una mujer Topshop dejara gente no programa no esto es que ni esa manera así que tienes que estar ahí tú isquias así te vas a abrazo del mundo tú sales e isquias Y lo otro que ha sucedido es que esta pregunta es que los residentes salen y tiran. Y la gente va a hacer lo que creen y lo que los residentes no sean. Así que, hoy, de verdad, la gente se va a ir a tirar porque se hace un vehículo que va a transformar el mundo. Pero esto no nos está diciendo que a mi socio tiene una parte demasiado. Esto no es el que hay, es el que hay, es el que hay, es el que hay es el que hay. Y yo, cuando me salgo, me voy a hacer un poco de despedir. Y yo, cuando me salgo, me salgo. Y yo, cuando me salgo, me salgo. Y mira, y yo, ¿qué? Al redonde se les cuenta. Y llegando durante una semana, tiene un $200 en esta semana. Y la herramienta, la tenemos todos. Y ahí me lo he sacado una cuenta de la misma. Entonces empezó a poner, y luego cosí, y lo hice. Y yo rugí y estaba en esa manera de repetirlo. Yo no nos estréis en el propio cartagena. Yo pensaba que era un marido que era para que quitar a todos. Entonces, tenemos un vehículo para ayudar a la gente a generar muchos ingresos. Señoras y señores, si sean los pobres, en esta información, tenemos de revocir. ¿Verdad? ¡Huevo! No, no huevo. Tenemos huevo. Mucho. Díganme, yo les decía en las lecturas. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, nosotros necesitamos una calentera de crisis. Y yo le decía, ¿qué es la línea? Me dice, yo, yo me quería contarle un último a ser. No, no, yo no me preocupes, pero yo no le quería hacer. Yo me iba a saber, ¿qué es la galilead? ¿La galilead de un e-commerce no es? No puedes tener un hijo de nariz. ¡Díganme! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Me voy a hacer el millonario! ¡Me voy a hacer millonario! ¡Aquí ganarlo! ¡Aquí ganarlo! ¡Sí, no! ¡Mierda ese miligravio! Mierda ese miligravio Mierda ese que eso... Eso es lo que es eso Entonces es que no hay nada Esa es que la gente es como un mundo No manchó en mi lugar y yo no había nada Este para donde Entonces es que se reconoce Que aqui hemos de la otra Eso es lo que hay que hacer es que es que es lo que hay entonces tienes que ver, aprovechar lo que tenemos y no hay que decir nada, nos toca volver a los nuevos, nos volvemos nuevos el mundo es con Dios, el mundo es con Dios y nosotros tenemos el ritmo para porque hay mucha gente que se acabe cuando se sienta a ser biológico porque la visita es como yo, se puede decir muy rápido está todo el mundo, todos van a hacer parte de la visita así es y todos van a hacer legales de parte de toda la comunidad y todos van a hacer legales, pero hay un juego así que es como que hoy, se nos vamos a ganar la visita a 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 que ustedes se imaginan literal, los distintos que se imaginan en la misma situación como si se superan la mano al otro y se agarren el plato, deja trabiendo y esta vez no está mucho bien, deja de caer el día de hoy si lo tienes aquí, y de aquí, va a pasar yo les estoy segura de que nosotros nos vamos a aquí y yo un día de 30 minutos, y el papá no me pongo a responder y yo no te voy a hablar, y yo le digo lo que cada vez viene después es ese señor de la ansia en serio es un interés solíamos el grande y no, porque miren, solían no es un derecho, no es un lujo, es un derecho y pero si no son grandes, no vamos a esperar ni al mundo, ni a nadie si es que bien, a solían grandes y de las personas con que no vamos a tener ciertas en el mundo que yo no estamos en Colombia y esta es la primera, esta es la primera convención y así es y nosotros creemos que nosotros somos un agafador de esperanza yo amo volver a ver a ser descapados de la ansia y no solo sobre la ansia y la gente tiene que tener esos sueños que se vuelvan a la vida somos los líderes correctos somos los líderes correctos somos los líderes correctos son los líderes correctos somos los líderes correctos y yo sé que hay mucha gente que se viva el bus que nos llevan a dar eso somos los líderes browníes y nosotros tenemos una incapacidad de Đi Muchachos, como vamos a la gente a la gente, como vamos a la gente a la gente a la gente a la gente. ¿Qué les empezó? Otro amigo, pero al que les quería presentar. ¿Qué les gusta a la gente a la gente? ¡La gente a la gente! ¡La gente a la gente a la gente a la gente! Señores, ¿qué idea de las cosas? ¿Cuándo se les Schuliga? ¿Qué idea de las cosas? ¿Cuándo se les folga? ¿Cuándo se les Surprime? ¿O mi? ¡Deci, que sí lo ves! Un mil personas, unos ciboyos. ¡Oh! ¡Mil personas! Compártelo en mi madre, mi madre, mi madre. Vamos de aquí. Y nos agradecemos a Dios. ¡Qué dudas! ¡A la madre necesitamos que nosotros les guste la vinculada y que nosotros nos vamos a verla! ¡Ya se inspiramos! ¡Listo! ¡Mil personas! ¡Que nos lleven en mi madre a todos! ¡Bien! 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 ¡Que no vaya para Grecia conmigo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Somos los niveles correctos! Trabajamos con... Teníamos esta asociación de ganar una comunidad y sabemos que los que estamos hoy somos los niveles correctos. Entonces, con esa manera, sabemos que hay un formador. No se trata de experiencias. Hoy, los días de Colombia no venían a experiencias de ellos. No se trata de encertar el corazón, solamente de encertar el corazón cerebro. Porque la gente se siente, es una incumplida. El señor dice que el amor es un libro así. Y no se hace nada. Ni por los niños, ni por nuestra familia, ni por lo que querías. Hoy quiere subir y no va a ser dinero. Ahí está, hermanos. Nos vamos a poner en el mundo de otro lado. Lo vamos a hacer es con el mundo. A la velocidad de la vida, ver a todos los dos, a todos los dos, a todos los dos. Y también es difícil que vamos a hacer con los amigos. Porque hay gente que hay que pensar en nuestros cimientos. Y que está acá. Eso sí. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!